Estamos con la abuela Felipa Esquivel, que ha cumplido 100 años. Entre otras cosas, abuela, quisiéramos saber, ¿cuál es el secreto para llegar a los 100 años? Bueno, ya te digo que Dios me mandó, yo no sé por qué. ¿Dónde nació, abuela? ¿Dónde nació? ¿A dónde naciste? ¿Dónde nació? Esa es la pregunta. ¿A dónde naciste, te dice? Te pregunta el señor, ¿a dónde nació? San Luis del Palmar Corriente. ¡Apa! Muy bien. ¿Cuántos hijos llegó a tener, abuela, y acá está presente algunos? ¿Qué sé yo cuántos tengo? Acá está Antonio, por ejemplo. ¿Sí? ¿Nos puede contar? Él va a saber. Él va a saber. Preguntale a él. Muy bien. Abuela, cuéntenos cómo era San Luis, o sea, donde usted vivió, hace 100 años. No sé. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y decirme, ¿para qué querés saber eso? Y porque, un poco para que les cuente a la gente cómo era hace 100 años el mundo. ¿Para eso nomás? Sí, para eso, exactamente. ¿Para cuánto? Cuente entonces. Cuídate ahí, mamá. Cuídate ahí, mamá. ¿Qué es lo que recuerda de aquella época? Diece, ocho, por ahí. Ajá. Hijos. ¿Hijos? Ah, está mencionando los hijos. ¿Ah? ¿Está contando sobre los hijos? Sí. 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 Se perdió. Sí. Se nos está perdiendo el precio. ¿Cuántos hijos tenés ahí? ¿Tenés? ¿Cuántos hijos? No, porque te está sacando la foto. ¡Ja, ja, ja! Sí. La cámara. Como un recuerdo. Eso es para un recuerdo para doña Mercedes. Para todos, sí. Y para el pueblo de Granbur. El recuerdo de Granbur. El recuerdo de Granbur también te pregunta. ¿Qué sé yo? ¡Ja, ja, ja! Bueno. No tengo más memoria. Uh, bueno. No, sí. Está bien. ¿Quiere dejarnos alguna cosa para decir a los vecinos? ¿Querés dejar algo para los vecinos? Algunas palabras. Sí, no, todo tranquilo. ¿A qué, 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 qué? No, pero vos tenés que decirle para qué. Vos, a vos te pregunta mamá. Vos tenés que contestar nomás. ¿Cómo se? ¿Cuántos hijos hay? Está lo que hay. Sí. Ahora te pregunta cómo está de los vecinos. Antonio. Sí. Francisca Ramona. Ahí está. Después, Mario. Martín. Mario Martín. Pablo Adolfo. Pablo Adolfo. Patricio. Patricio. Luciano. Bueno, le criaron. Bueno, le criaron. Pero, eh, como hijo. Como hijo. Como hijo. Como que se crió con nosotros. Son nueve hijos. Bueno. Son nueve hijos. Entonces, no la vamos. Son nueve hijos. ¿Ah? Nueve hijos. Ah, será. Ah, pero si está conmigo. Sí. Bueno. Entonces, le deseamos entonces feliz cumpleaños. Y, bueno. Que, por otro. Te desea feliz cumpleaños, te dice. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Gracias, eh.